Hola que tal mis estimados amigos extreme basers espero que se encuentren excelente en esta ocasión le vamos a fabricar el cajón acústico a este par de woofers de 8 pulgadas los cuales pues realizamos un unboxing y un pequeño review en un video anterior y como les mencioné pues son woofers muy económicos y pues me gustaría fabricarles el cajón acústico para ver si pues vale la pena comprarlos o no acompáñenme a fabricar el cajón acústico y veamos que resultados obtenemos con este par de woofers económicos así es que sin más comencemos ¡Suscríbete al canal! Este cajón lo fabricaremos con MDF de 18 milímetros y tendrá 1.1 pies cúbicos netos entonado a una frecuencia de 53 Hz y que les parece si este video llega a los 1800 likes les comparto las medidas para que ustedes puedan fabricar también este cajón acústico una meta de likes muy sencilla seguro que si se puede así es que apoyen dejando su pulgar arriba y yo con gusto les comparto el diseño de este cajón acústico y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Y bien amigos aquí ya tenemos listo el cajón para los woofers de 8 pulgadas económicos Como pueden observar pues le di un acabado sencillo prácticamente pues para que sea un proyecto pues de bajo presupuesto Pero pues esperemos suene bastante bien Ahora voy a ir por el amplificador a mi automóvil para que veamos que tal suenan amigos Así es que ¡Vámonos! Aquí ya tengo todo conectado Aquí conecté el amplificador Helix como pueden observar lo conecté en Monobridge Ya que como sabrán este amplificador nos entrega en Monobridge 200W RMS Lo que será suficiente para alimentar nuestros woofers Aquí tengo conectado el AMM1 para que veamos que tanta potencia están recibiendo Y también pues que no la reciba con distorsión para pues no dañarlos Y ahora sí amigos veamos como se escuchan estos woofercitos económicos Ya estoy muy emocionado de escuchar los resultados El filtro en el amplificador lo puse en full para que dejara pasar tanto frecuencias bajas y medias Así es que pues ¡Vamos! 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 Bien todo tranquilo Lo voy a poner aquí en Dino Power para que veamos pues la mayor potencia que nos entrega ¡Si nos vemos! le metimos un pico de 217 watts rms bastante bien amigos si se pusieron un poquito tibios pero pues si aguantan lo que dicen porque prácticamente ahorita si cada uno soporta 80 watts rms los dos juntos pues soportan este 160 watts rms y pues aquí le dimos un pico pues algo alto claro solamente fue por un momento pero pues si aguanto amigos salgan bastante bien amigos como pueden apreciar suena bastante duro amigos y como les mencioné anteriormente nos reproduce tanto frecuencias algo bajas y pues también obviamente los medios ahorita pues ya lo único que nos faltaría serían unos buenos agudos y se escucharía de lujo amigos como sabrán amigos tenemos la ventaja que en alguna esquina o por ejemplo en la cajuela del automóvil tenemos un poco más de ganancia en los graves así es que pues veamos que resultado tenemos en esta esquina de aquí no lo van a creer amigos pero suena el bajo profundo y eso que está el cajón a una frecuencia pues algo alta a 53 hertz pero pues si aumentó bastante la presencia de graves en esta esquina la presencia de graves y a 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 ahí está activado el low pass filter para solo pasar frecuencias bajas claro no suena muy fuerte pero bueno así decente les recomiendo que se pongan audífonos pero pues estos buffers no están diseñados para ese tipo de bajo pero aún así lo alcanzan a dar amigos y bien amigos esa fue la prueba de estos buffers económicos ya en su cajón acústico a mi opinión particular con base al precio pues si obtuvimos buenos resultados y además soportaron nuestras duras pruebas ahora si que pues si le metimos algo de potencia a estos buffers y aguantaron que pues no los voy a engañar si se forzaron algo los buffers ya que como pudieron observar hubo un punto donde el amplificador metió 207 watts rms me parece ahora si que pues si los llevamos al límite y pues para eso son esas pruebas ¿no? para ver que tanto aguantan yo particularmente les recomiendo si compran estos buffers con los 80 watts rms sería lo óptimo ya que pues si les meten un poco más si se pueden llegar a dañar amigos si me preguntan yo particularmente si fuera a poner un equipo de audio aquí en mi casa pondría dos de estos cajoncitos con uno suena bastante bien con dos deben sonar de lujo amigos ahora si que pues tenemos la ventaja de que no son muy caros reproducen bien las frecuencias medias y también algo de frecuencias algo bajas como lo pudieron apreciar hace unos momentos y háganme saber también amigos si les gustaría más proyectos con estos buffers que la verdad por el precio que tienen estaría bien tal vez poner unos 4 o 6 incluso 8 imagínense un cajoncito con 8 de esos buffers debe sonar tremendo y bueno y no sale tan caro pero pues no sé amigos eso ya son pues ideas que me van llegando no sé ustedes que opinen también me han preguntado por el link de estos buffers la verdad no tengo algún link ya que no los compré en internet los compré aquí en mi ciudad pero pues este cajoncito lo estaré vendiendo pues para continuar con los siguientes proyectos por si alguien lo quiere y pues bueno amigos muchas gracias por ver si les gustó este video por favor déjen su pulgar arriba suscríbete para que no te pierdas nuestro próximo video y sin más que decir nos vemos en el próximo video con más audio car adiós y déjenme sus ideas que otros proyectos les gustaría ver con estos buffers nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video